Hola, muy buenos días. Este es el telediario Fray Luis de León, transmitiendo desde Madrid. Les saluda Nerea González. Buenos días. Hoy es viernes 31 de enero de 2020. Bienvenidos al telediario. Les saluda Elsa González. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención de estos días. Tenemos a Celia Iniesta, que está en Las Pedroñeras, y nos dirá cómo está la población tras este terremoto sucedido ayer. Muchas gracias, compañeras. Y sí, buenos días. Como bien decís, nos encontramos en la localidad de Las Pedroñeras, Cuenca, donde se ha producido un terremoto de grado 6 en la escala Richter, uno de los mayores eismos registrados hasta el momento en Castilla-La Mancha. Estamos aquí junto a Bianca López, una vecina de Las Pedroñeras, la cual su barrio ha sido uno de los más afectados por el terremoto. Buenos días. Sí, estoy todavía que no la asimilo y con mucho miedo. Bueno, me comentan que la han obrado portador de los afectados de su barrio. Sí, así es. Mis vecinos han sufrido daños físicos, pero por suerte he sido la única que no ha salido herida. Nos alegramos. ¿Qué otros daños ha sufrido usted? No he tenido daños porque estaba en el supermercado comprando leche para los gatos y comida para el perro, pero así los muebles. ¿Entonces nadie se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el seísmo? Como le digo, tengo gatos y perros y solo ellos se encontraban en mi casa. Muchas gracias. Esperamos que puedan reparar todos los daños causados y que tus vecinos se recuperen. Devolvemos la colección con nuestras compañeras de Madrid. Espero que las cosas se arreglen. Ahora nuestra especialista Alejandra Gómez hablará. Buenos días. Mi nombre es Alejandra Gómez. Soy especialista en terremotos, maremotos y otros tipos de seísmos. Realmente no podríamos dar una explicación exacta de lo ocurrido en esta localidad, ya que se encuentra en una zona especialmente sísmica. Lo que sí tenemos muy claro es que al ser un terremoto de gran intensidad tenemos el deber de desplazar a un gran equipo de científicos especializados en el tema y tenemos muchas probabilidades de que el fenómeno se vuelva a repetir. Lo que estamos intentando averiguar es el tiempo que puede tardar y la escala que puede alcanzar. Por todo esto nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil para tener afectada, para tener alertada a la población y ayudarles en todo momento si fuera necesario. Por ahora son los únicos datos que podemos ofrecerles. Gracias chicas. Continuamos con la contaminación del agua de las perroñeras. Nuestra compañera Elsa Monedero nos hablará sobre ello. Hola, buenos días. Como mis compañeras han dicho, vamos a hablar sobre la contaminación del agua. El Ayuntamiento de las perroñeras recibió hace unos días las pruebas de que el agua está contaminada y no se puede beber. Estamos aquí en las perroñeras Cuenca con la señorita Nerea, que reside aquí, que la hemos pillado saliendo del supermercado. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Nerea? Aquí el agua está muy contaminada, por eso la factura del agua es cada vez más cara. ¿Usted compra agua del supermercado o tiene esmosis? Tengo esmosis, pero me toca comprar agua porque el agua aquí está muy contaminada. ¿Y qué opinas sobre esto? Pues me parece muy mal porque me toca pagar las dos cosas. Gracias, Nerea. Ahora devolvemos la conexión a nuestras compañeras. Qué pena de pueblo. Jesús, nuestro especialista, nos dirá su opinión y consecuencias. Bueno, todo esto me sorprende porque todos los agricultores echan muchos fertilizantes. Eso hace que contamine el acuífero de las perroñeras. Se pueden obtener enfermedades sobre todo los niños porque son más propios a beber de ellos. Bueno, con esto termina el informatorio sobre la continuación del agua. Gracias y buenos días. Dormen la conexión a los estudios de Madrid donde se encuentran nuestras compañeras. Gracias, chicos. Ahora hablaremos sobre la inundación de las pedroñeras. Hablaremos con nuestra compañera María. Buenos días. Como mis compañeras han dicho, ha estado lloviendo en las pedroñeras cuenca hasta altas horas de la madrugada. Tenemos aquí a una vecina afectada por las grandes inundaciones que nos va a explicar lo ocurrido. ¿Cómo te encuentras tras lo ocurrido, Irama? May, porque ayer sobre las diez empezó a llover. Primero poco y después mucho. Yo he estado muy asustada porque mi casa se empezaba a inundar. ¿Cuáles han sido los destrozos? Todas las mueves, puertas electrodomésticos, todo para tirar. Vamos, una desgracia. ¿Sabéis cuáles serán los gastos? No, aún no lo sé. Todavía me queda mucho por limpiar. ¿Sabes algo más sobre lo ocurrido en el pueblo? Pues los tomates y las cebollas estaban flotando hoy por las calles y los chicos empecé a ayudar a limpiar grabando collos móviles. ¿Tienes algo más que decirme? Pues mi vecina está grabando ajos y se me han metido todos en el patio. Muchas gracias por la información. Nosotros seguiremos aquí atentos de lo que va a ir ocurriendo. Les dejamos con los informativos. Gracias, chicas. Espero que todo se recupere. Seguimos con nuestra compañera Claudia, que nos hablará sobre el ATC de Villar de Cañas y con Lucía, que está en contra y a Inoa, que está a favor. Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Villar de Cañas para hablar con los ciudadanos sobre el almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas. Hablaremos con algunas personas para que digan sus ideas de tener un ATC cerca de su pueblo o ciudad. ¿Tú estás a favor o en contra del ATC? Estoy a favor. ¿Y por qué estás a favor? Porque proporciona trabajo y riquezas y aparte también ayuda a las centrales que no tienen espacio. Bueno, Noa, gracias por tu colaboración en los informativos. Ahora pasaremos con otra persona para hablar de lo mismo. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lucía, buenos días. Bueno, Lucía, ¿tú estás a favor o en contra del ATC? Estoy en contra. ¿Y por qué estás en contra? Porque se perderían energías renovables, también son ociedas para el medioambiente y las personas debido al tráfico de sustancias nucleares. Vale, Lucía, muchas gracias por su respuesta. Hemos hablado con las personas y cada una tenía una respuesta diferente. Hasta aquí las noticias sobre el ATC. Gracias, chicas. Bueno, seguimos aquí. Ahora vamos con la sequía en Petroñeras, con nuestro compañero David Domingo. Buenos días. Hoy nos encontramos en un campo de las pedroñeras para ver directamente los efectos que la sequía está causando desde hace meses en toda Castilla-La Mancha. Conmigo se encuentra el meteorólogo Don Arellano Villa y una agricultora de la zona. Buenos días, Don Arellano. ¿Cree que hay alguna solución para frenar esta sequía? Solución, pues hemos llegado hasta un punto que se hace muy difícil encontrar una solución para frenar esta sequía. ¿Ha sido rotundo nos lo dice? Es una pena, pero así es, porque no le damos importancia y no estamos colaborando para frenar esta sequía. Por ejemplo, el cambio climático, la sobrepulatación de las tierras agrícolas y muchas cosas más. Me comunican desde Madrid que si tiene algún dato recogido de los últimos meses. Sí, mire usted, yo tengo aquí un climograma recogido durante este tiempo de las precipitaciones. ¿Nos lo puede enseñar? Sí, aquí está. Como ve, las precipitaciones son mínimas y las temperaturas son muy elevadas. Buenos días, Don Arellano. Que pase usted un buen día. Ahora vamos a hablar con Doña Josefa Álvarez Ramírez, una agricultora muy afectada por la sequía en su hogar y en sus cultivos. Josefa, ¿cómo te afecta a ti esta gran sequía? Muy mal, hermoso. La siembra no crece porque no se puede regar y los animales no tienen un charco para donde beber. Guay. A este paso nos vamos a deshidratar y los pobres animalicos van a tener que ir a comprar botellas de agua donde la anuncia. Una pena. Muchas gracias, Josefa. Vete por la sombra, hermoso. Vale. Ahora devolvemos la conexión a nuestras compañeras de Madrid. Hasta luego. Gracias, chicos. Casi ya terminamos. Hablaremos del incendio que ocurrió ayer en el Pinar de San Isidro, Las Peroneras. Hablaremos con Iker sobre lo ocurrido. Muy buenos días. Hoy os informaremos del incendio del Pinar de San Isidro. Entrevistaremos a esta persona que pasaba cerca. Muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lucía. Buenos días. ¿Cómo cree usted que ocurrió el incendio? Creo que fue provocado. ¿Por qué cree que fue provocado? Porque vio a una persona cerca. ¿Cómo reaccionó usted al ver el incendio? Estaba muy asustada. Quería llorar. Tenía el móvil en el bolsillo, lo cogí y llamé al 062 para que viniese la policía lo antes posible. ¿Qué causas ha causado el incendio? Ha tenido grandes destrozos y ha contaminado mucho el aire. Bueno, aquí damos fin a esta triste noticia. Que pasen buena tarde. Espero que todo se arregle. Gracias, chicos. Bueno, y por último hablaremos con Alejandro y Gustavo sobre un coche eléctrico. Buenos días. Estamos aquí en la localidad de Las Peruñeras con el dueño del primer coche eléctrico aquí, en Las Peruñeras. Gustavo. Buenos días, Alejandro. Según tengo entendido, te has comprado un Tesla Model S. ¿Cuánto dinero te ha costado aproximadamente? Aproximadamente unos 80.000 euros. Eso es un poco caro, la verdad. ¿Crees que el precio del coche ha valido la pena? Es un poco caro. Saldría más económico si la gente estuviese más concienciada sobre la contaminación en la atmósfera y comprarse más coches eléctricos. Eso está muy bien. ¿Nos puedes decir algunas características importantes sobre el coche? Claro. Por ejemplo, su periodo de aceleración a 100 km por hora es de 3,5 segundos. Su autonomía es de 610 km y además tiene 345 caballos, lo que proporciona velocidad y resistencia. Bueno, unas características muy interesantes. ¿Puedes decirme qué ventajas tiene el coche con respecto a los de diésel o gasolina? Los coches eléctricos son bien conocidos por emitir cero gases contaminantes y efecto invernadero a la atmósfera. Una de sus grandes ventajas. También permiten ahorrar en combustible. Vale. Ahora pasamos con una pregunta muy curiosa. ¿Alguna desventaja? Sí. Sobre todo en lo relacionado con las infraestructuras, puntos de recarga y talleres especializados. Bueno, es un coche muy bueno tanto en sus características como en el mensaje que manda a las personas. Vamos con la última pregunta. ¿Me puedes hacer una conclusión sobre el coche? El coche está muy bien si quieres contribuir a no contaminar la atmósfera. Pero por otra parte, es muy difícil encontrar puntos de recarga para recargar los coches, sobre todo en una localidad como las peroneras. Gracias. Hasta aquí la entrevista. Espero que disfrute mucho con su coche eléctrico. Muchas gracias. Hasta otra. Espectadores, os pasamos conexión con nuestras compañeras. Gracias, chicos. Gracias a todos por vernos y muy buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.